Los sobrevivientes del tiroteo en Parkland, que promueven más controles a las armas en Estados Unidos, son algunas de las figuras que sorprenden en la edición más reciente de los 100 personajes más influyentes, según Time. Estos jóvenes están acompañados de varios mandatarios, como el argentino Mauricio Macri, el francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman, entre otros. La revista también dedica una parte especial a los empresarios e innovadores, siendo el multimillonario Jeff Bezos, creador de Amazon, y Elon Musk, el cerebro detrás de compañías como SpaceX, Paypal y Tesla Motors, los más importantes. En esta ocasión, en el listado que Time difunde cada año destacando personalidades del espectáculo, las artes, el deporte y la política, entre otros ámbitos, sin asignar una posición específica a los seleccionados, ningún colombiano fue destacado.